¡Ay, ay, ay, muchachos! ¡Ay, está la hija! ¡Dale, no aguasЬar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado Correcto! ¡Claro lo que limpien! ¡Claro lo que limpien, muchacho! Se va el corte de caba joder rundón ¡URE! ¡Se Screw y está el меня a South! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, uy! ¡Ay, Dios mío dünya! ¡Hay peligros sensation! ¡Cuidado, señoras y señores! 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 ¡Cuid ¿Qué le pasa a tus torres, paisa? Se defendió ante todo el compañero. Y apuente el aplauso a este muchacho, apuente el aplauso. Aplausos a los señores, sí señoras. No se olvides, Gabriel, que haces estos caños de grandes ganas torres, que no caigan por nosotros. ¡Hace de ganas, muchachos!